Este jueves se intensificó el éxodo de vacacionistas que van rumbo a las playas de Nayarit y Puerto Vallarta. Este mediodía la carretera Nogales registró una larga fila de vehículos que comenzaba a partir de aviación rumbo a la venta del astillero. Un tramo que regularmente se recorre en menos de 15 minutos, este jueves santo los automovilistas lo hicieron en poco menos de una hora. De hecho nosotros vamos a Hualulco, es la única salida que nos queda ahorita y pues el tráfico yo lo veo normal porque mucha gente ya empieza a salir de trabajar o les dieron el día de hoy y pues empiezan a agarrar para salir a Vallarta o alguna salida para vacacionar. Pero pesadísimo, ¿no? Sí, claro, ahorita nos aventamos de la comisión forestal unos 30 minutos, 45 más o menos y ni siquiera hemos llegado a la venta del astillero, es una distancia de 15 minutos a lo mucho. Empezó como un poquito después de pasando al periférico, pero pues ya nos habíamos hecho la mentalidad de que íbamos a tardar mucho para llegar. Está muy lento. Sí, está pues a vuelta de rueda, literal, 5 kilómetros por hora. Los automovilistas hicieron una parada en una estación de gasolina y un mini super para abastecer de combustible y de los víveres que servirán para aminorar el apetito mientras llegan a su destino. Sí, vamos preparados ya, la camioneta arreglada y todo para ir con más seguridad. Vamos a Vallarta, a hacer un rato descansar, pues no adiós. ¿Ya las galletitas? Ya, pues ese es el entremezcio ahorita uno para aguantar y llegar bien. Román Ortega, Meganoticias.